Luna TV presenta la de hoy con el periodista José Disla. Saludo, en esta ciudad de Santiago la policía acaba de apresar a un hombre acusado supuestamente de haber estafado a varias personas con más de 100 millones de pesos. Hablamos con los estafados y ellos dicen lo siguiente. Con William Henao se da la situación de que fuimos estafados. Son muchas, no le puedo precisar qué número es, pero a mí sí, de manera particular, a mí, a mi esposa y a mi hija, nos estafó con 6 millones. Explícame cómo conoce usted a este señor. Lo mire usted porque yo tenía uno que decía que era mi amigo, que es Fernando Suez. Ustedes lo conocerán todos. Ok. Entonces yo cogí un dinero, yo para Fernando Suez yo era su hermano. ¡Hermano España! Explícanos la situación, ¿cuál ha sido con este señor? Bueno, este señor nos estafó en el año 2009-2010 con unos certificados FAUS. Y hasta el momento es que esa de model, gracias a Dios ya está detenido. Vamos a ver lo que la justicia entonces va a hacer y vamos a esperar que ellos hagan los pesos. ¿Pero qué cantidad de dinero? Muchos dinero. ¿Para qué no llama mucho? ¿Cuántos millones? Millones de pesos.